Hoy gente, de buenas Llevo como 4 días que no puedo dormir Porque la verdad Están pasando una cosa súper extraña Así en la casa Ustedes Tengo unas oíras Terribles Porque es que hace unos días Vengo escuchando unos ruidos en la casa Y yo decía, pero que raro Si yo vivo solo El día 1 Escuché como si le pegaran un vasito Y el vasito suena como Y yo decía Pero, pero porque suena un vaso Y yo tenía Un miedo Pero aún así prendí la luz y fui a ver Y los vasos estaban normal Dios mío El día 2 Empecé a escuchar ese mismo vaso Como que Y yo decía, pero que raro Con un susto pero Ya no le preste atención Al día 3 Dios mío El vaso Se quebró Y yo decía, pero pareciera que alguien le hubiera dado O lo hubiera tirado Pero no hay nadie en la casa Y ahora Cada vez que estoy haciendo un video O un stream O algo Me siento como O sea, como te digo Me siento como si alguien se parara detrás De ahí Lo cual me pone nervioso Porque si mira Si yo abro la puerta Te voy a mostrar No hay nadie Primeros Todo, todo está oscuro Eso quiere decir Que si Yo siento que alguien se parara ahí Obviamente yo que voy a saber quién es No hay nadie Entonces obviamente me voy a cagar Del miedo Y a veces quiero ir como al baño a ver Y me tengo que Coger esto Miren Y orinar aquí Porque si no Dios mío Pero bueno Eso no es todo Hace unos días En el quinto día Más o menos Me acosté Y yo sentía Como algo raro Como que me llamaron Cierto Y sentía como Como si alguien Me respirara en la cara Y me hiciera como así Pero no había nada Es muy raro Yo no sé si en la casa O qué Pero la verdad No sé Ustedes qué opinan de esto Qué opinan Porque la verdad Me parece raro Y El siguiente día Pues El cuarto Al quinto día También volví a sentir lo mismo Pero esa vez Yo sentía como Que mi cuerpo Se paralizaba Y sentía como Cuando tú sientes Que alguien te mira Te mira Y tú sabes Que no hay nadie Es muy raro Ustedes que 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 piensan de eso Sí Porque la verdad Es muy raro Y La verdad Estar escuchando Los ruidos En la casa En una casa Donde solo estás tú La verdad Es bastante asustante Porque aquí No hay nadie Que te defienda Y si no hay nada Que Peor Es raro Es raro Es raro Sí Una de esas veces Estaba en la cama Y yo escuchaba Como que me llamaba Mi madre Me llamaba Alejandro Y yo Estaba dormido Pero en medio De mi sueño Sabía que estaba solo No sé si les ha pasado Que ustedes Están Durmiendo Pero Ustedes son conscientes De algunas cosas Por ejemplo Yo era consciente De que estaba solo Y que Mi madre No estaba ahí No tenía por qué llamar Así que Como me llamaba Y me llamaba Y me llamaba Yo hice casomiso Me importó Me dio igual Y no fui No atentí el llamado Pero seguía escuchando Como me llamaban Alejandro Alejandro y yo Y yo pues Como Estaba solo No le importaba Y seguí lo mío Y después Sentí como Un traigaño Como si mi madre Me estuviera regañando Y mi madre Hace mucho tiempo No me regaña Pero ese regaño Lo escuché No como Alejandro normal Sino Alejandro Con una voz Un poco más grave Yo decía No Esto no es mi mamá Mi mamá No me llama así Y menos así Así que yo cogí Esa cubía Y me arropé Me arropé Y yo dije No, no, no Yo no puedo ir para allá Porque quién sabe Que me esté llamando Porque es que Anteriormente Decían Que cuando uno Lo está asustando O lo llaman Y uno siente Como 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 que alguien Lo está llamando Y es como Para que uno se levante Y vaya Y es que lo que va a ver allá No va a ser tan bueno Eso le pasaba Por ejemplo Pues contaba A mi abuela Sí Contaba que A las personas Cuando son mujeriegas Mujeriegas Son esas personas Que le encanta Andar con mujeres Cierto En la noche Cuando están Muy alcoholizados Muy hebridos Algunos los llaman Y ellos van Como si nada Zombificados Porque Están tan borrachos Que ellos no saben Porque Eso lo van Y esas personas Hay que cogerlos Y no hay que Arlucir Porque si tú lo veas Que se vaya Como que La viuda Se lo lleva Entonces Al escuchar Tantas historias Y esas cosas Y yo estar escuchando Como que me llamaban Algo bien Me cagué Yo no sé Ustedes dirán que Sí que estoy grande Que sí Que porque me da miedo Que esto es lo otro Pero no Es bueno Tener miedo Y más Cuando te han contado Tantas locuras Déjame saber Tú qué opinas De esto Porque la verdad Esto está Muy Muy Raro Yo sé que Tú no me entiendes Porque yo sé que Esto no te ha pasado Y tal vez No te pase nunca Pero cuando tú sientas Como que Algo se te para encima Y te empieza a respirar En el cara Y tú no ves Y luego Te empiezas Como a paralizar Ahí es que Te cagas Pero te cagas Bien cagado Serás que Es porque Soy sin vergüenza Pero no Espero que Espero que Me cumpla Gracias por escucharme Por entenderme Por el apoyo Que les Están dando Al canal Y Voy a darle Continuidad A estos Eso Eso es Eso es Eso es Que han estado Pasando En este momento Estoy escuchando Como que Corren Cosas Yo no sé Si ustedes Lo alcanzan Escuchar Pero si Escucho Y a veces Escucho Como que Le pegan A una Ría Que hay Ahí atrás Como si Alguien Le pegara Con una Y yo Dije Que Y a veces Estoy de día Así De día Y siento eso Y yo digo Pero que Y lo siento En mi cara Y no hay nada Ustedes dirán Que porque Estoy así Como tan normal Pues que La verdad Es que Me causa Muchísima Curiosidad Me da Un poco De miedo Pero no es Como que Me voy a morir Porque es que La verdad Es que No veo nada Pero bueno Me gustaría leer Los comentarios De lo que van a decir Ahí La locura No me vayan a decir Que Que Es sinvergüenza Y que esas cosas No Y Únete Al grupo De Telegram De Whatsapp Sígueme Por ahí Porque por ahí Vas a enterarte De las cosas Que voy a estar Publicando Bueno Te agradezco Nos vemos En la siguiente Y espero que cuando Estés dormido Y te paralices Un poco No te quedes Como Quieto Pensando En que viene Y por el lado De la oído Escuchar Como Como te llaman A tu nombre Porque Ahí te vas A cagar Pero no te vas A poder mover Eso es un duro Duro Bueno No No ¡Gracias!